La ministra de Planificación y Política Pública, Pilar Garrido, le expuso a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios el presupuesto que acompañará a su entidad durante el año 2021. Según Garrido, su plan de gastos designa un 45% al INEC, un 39% a Mideplan y un 10% al Fondo de Preinversión. Además, la jerarca manifestó que en total hay una disminución del 6,06% en este presupuesto del 2021. El legislador del Partido Republicano Social Cristiano, Otto Roberto Vargas, consultó sobre si su presupuesto cumplía la regla fiscal constitucional y es que el censo del Bicentenario planeado por esta institución tendrá un costo de 9.426 millones de colones y se realizará a partir de junio del próximo año. ¿Cuál es el costo total de este censo? Luego, si es cierto que se le levantó la aplicación de la regla fiscal al INEC para poder completar los recursos que necesitaba para este censo. Y la tercera pregunta quizás es la que más me preocupa de todas. Doña Pilar, aún sin saber cómo evolucionará esta pandemia del COVID-19, cientos de personas tendrán que salir a la calle a realizar estas entrevistas, teniendo por fuerza que hacer contacto directo con cientos de familias, lo que claramente es un riesgo para ellos y para todas las familias entrevistadas. Lógicamente que al incluir el censo, el presupuesto del censo en el 2021, el presupuesto del INEC sobrepasa el crecimiento de la regla fiscal, dado que solamente para el 2021 estamos incluyendo 9 mil 426 millones solo para el censo. Si quitáramos el censo, el presupuesto del INEC lógicamente que sí cumpliría con la regla fiscal. Entonces, es un tema que estamos trabajando con las autoridades. En efecto, en medio de esta pandemia y la crisis en la cual estamos pasando, viene a hacernos replantear la forma en que hacemos la recolección de la información y el reto que significa poder hacer esa recolección en campo. Actualmente, nosotros seguimos con un operativo telefónico y presencial y para el censo, que es una operación estadística muy compleja, como les decía, ahora en noviembre vamos a hacer el censo piloto y vamos a aprobar diferentes técnicas para la recolección de la información. Los diputados también le consultaron generalidades a la ministra sobre el presupuesto nacional. El diputado verdiblanco, Gustavo Viales, le preguntó a la jerarca sobre las acciones que se hicieron desde el Mideplan para vincular los órganos desconcentrados al presupuesto. Yo quisiera saber qué opina el Ministerio de Planificación. Después de aprobada la ley en esta Asamblea Legislativa, sabiendo el transitorio de plazo para poder hacer las correcciones apropiadas, cómo piensan operativizar el proceso una vez vinculado el presupuesto, pero manteniendo las personerías jurídicas y un plan de mando que dirige de una forma distinta estos órganos desconcentrados. Diputado, ha dado usted en un aspecto medular de la reforma del Estado que tiene que ver con el tema de los órganos desconcentrados. A este respecto, Mideplan elaboró ya un estudio técnico sobre todos los 76 órganos desconcentrados, también desde el área de modernización del Estado, desde un equipo interinstitucional y estará presentando próximamente un proyecto de ley en ese sentido, porque efectivamente, por un lado, se mejora el control de legalidad del presupuesto sobre los órganos desconcentrados, pero la potestad sobre el mismo sigue hayendo espacio para la discrecionalidad en el caso de que haya una Junta o que exista la personería jurídica instrumental. En la Comisión de Hacendarios también compareció la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Janina Dinarte, quien aseguró que el presupuesto de esa entidad tuvo una reducción del 37.9%. María Inés Solís, legisladora de la Unidad Social Cristiana, preguntó el por qué no vienen recursos para el bono proteger en este presupuesto del 2021, a lo que la jerarca respondió que ya se han ejecutado todos los recursos disponibles, que por ahora están pendientes, recursos que provienen del Banco Interamericano de Desarrollo para el Programa Nacional de Empleo y Turismo, pero todavía no se han aprobado en la Asamblea Legislativa. Estos recursos serían incluidos en un presupuesto extraordinario, ya sea durante este año o el próximo. Hemos notado que en este presupuesto no vienen recursos para el bono proteger. Existe la posibilidad, me imagino, de que vayan a ser posiblemente incorporados vía presupuesto extraordinario. Tenemos el empréstito del proyecto del BID para el bono proteger, que recién ingresó a la Comisión de Asuntos Hacendarios. Lo que quisiera saber es qué están planificando para la ejecución de esos recursos en caso de que sea aprobado. ¿Ejecución con un extraordinario para el 2020 o ejecución para un extraordinario para el 2021? Efectivamente, en este presupuesto no vienen contemplados recursos para proteger. Hasta el momento, en razón de que ya prácticamente tenemos ejecutado la totalidad de los recursos y lo que nos queda está comprometido y se terminará de asignar durante este periodo, lo único que estaría pendiente de incorporación sería efectivamente los recursos del empréstito con el BID. Como ustedes saben, estos recursos contemplan no solo recursos puntualmente para el Bono Proteger, sino que también contemplan unos rubros que serían fundamentalmente para el Programa Nacional de Empleo, para generar subsidios puntualmente de empleo, ya no subsidios de desempleo y también para subsidios salariales al sector turístico. Por supuesto, no podría contemplarse en este presupuesto porque no son recursos que hayan sido aprobados por esta Asamblea Legislativa y por respeto no podríamos hacer esta incorporación de los recursos. Si los mismos fueran aprobados este mismo año, por supuesto que atendiendo la necesidad tan imperiosa que tienen las personas afectadas laboralmente, pues lo ideal sería presupuestarlo este mismo año. El trámite del Presupuesto Nacional para el Ejercicio Económico del año 2021 durará cerca de dos meses en la Comisión de Asuntos Hacendarios, para luego pasar al Plenario Legislativo donde deberá quedar aprobado antes del 29 de noviembre de este año. La Comisión de Asuntos Hacendarios La Comisión de Asuntos Hacendarios